Todos los mantras para hacer mantra deben tener un poder. Ese poder debe poder solamente un peso realizado, si no, no son mantras. Son canciones, son frases bonitas, son gente que repite cosas, pero el mantra de verdad se construye, no lo construye, lo crea. Un maestro espiritual, normalmente son dos sílabas, entonces cuando el maestro espiritual sube su kundalini, la energía espiritual está acá, pero es un maestro espiritual, él no va en samadhi cuando hace esto, nosotros vamos en samadhi, él no, él puede controlar los samadhi, nos puede mandar a nosotros en samadhi solamente con una mirada, y a mí me ha pasado eso, ¿sí? Entonces eso no es. Entonces lo que es, es que entonces cuando él sube este mantra hasta aquí, hasta, me ha dicho, sube la kundalini hasta aquí, y repite ese mantra, lo carga de un poder enorme, entonces se vuelve un mantra con poder, un Siddha mantra, ¿ok? Con dos D, Siddha. Siddha significa poder. Ok, entonces no hay mantra para cierta función, sí, hay mantra para alguna cosa, alguna carácterística, pero no es como, dices, bueno, tengo el carro para el, o tengo lo zapato para ir a correr, tengo lo zapato para ir en la playa, tengo lo zapato, eso no es así, y estamos hablando de espiritualidad, eso es una cosa completamente diferente. Otra cosa, para que te llegue a tiempo nuestro contenido, y no te lo pierdas, recuerda activar la campanita de notificaciones del canal.